Compra este Kia ahora Muy buenas tardes hermanos, el papá de los autos de este lado es su fuente confiable de información automotriz En este video amigos, vamos a hablar de un Kia que debes comprar en este momento si tienes la oportunidad Y te explico el por qué ¡Que genial! ¡Que genial! Pero antes de comenzar, recuerda que debes seguirme en Facebook, TikTok e Instagram como Papá de los Autos Porque ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder Sin más que añadir, comencemos Amigos, Kia La marca de autos coreana que en los últimos años está siendo muy competitiva Conocida por tener modelos cuyo precio y lo que te ofrecen por ese precio Los hacen una muy buena alternativa a las marcas tradicionales japonesas ¡Eso es verdad! La verdad, Kia tiene modelos que no son tan atractivos pero tiene otros que vaya Son bastante atractivos y son definitivamente geniales Obviamente si estás viendo este video, estás buscando alternativas viables De autos que básicamente no te hagan perder un riñón al comprarlos Y básicamente por eso te traigo este video Porque del Kia que vamos a hablar es uno bastante recomendable y te explico las razones No sin antes invitarte a que te suscribas, dejes tu like Y si deseas, te unas como miembro de este canal y aproveches las ventajas que ofrece esta membresía Y amigos, vaya, estamos hablando del Kia Rio de tercera generación El que comprende los años 2012 al 2017 Que a simple vista le va a resultar muy atractivo por su diseño a la mayoría Su carrocería con líneas muy modernas y atractivas, además de aerodinámicas Se puede conseguir en sedán y en hatchback Esta generación amigos, mejoró una inmensidad en espacio interior respecto de su generación anterior Para mí, este es un subcompacto genuinamente competitivo Su conducción es muy sencilla en general No es un vehículo que esté exigiendo mucho de sus conductores No tiene muchos botones ni funciones extra que lo hagan complejo Y para mí, eso es parte del éxito de este auto Lo sospeché desde un principio Las versiones que llegan a mercados latinoamericanos suelen ser menos equipadas Obvio, como pasa en la mayoría de marcas automotrices Sin embargo, esto no resulta en un inconveniente para mí a la hora de recomendar este subcompacto En el caso de las motorizaciones, dependiendo del mercado en que te encuentres Puedes conseguir de gasolina o diésel De las diésel no vamos a hablar en este video Esas son versiones que mayormente se ven en los lados de Europa, en España, en esos sitios Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? De esas no vamos a hablar en este video Por tanto, amigos, mi elección personal y lo que recomiendo al buscar estos autos Son las versiones a gasolina Y de estas versiones a gasolina hay tres que son básicamente las comercializadas O las más comunes Una del tipo GDI de 1.6 litros 4 cilindros Del tipo gama GDI Pero personalmente, para mí, esta no es la versión que debes buscar No entiendo nada Si bien no es un mal motor para nada Es sabido, amigos, que los motores GDI son motores más delicados que los convencionales Obviamente, hablando del caso de Kia y Hyundai Si quieres que hagamos un video respecto de los motores GDI de Kia y Hyundai Déjamelo saber en los comentarios Cabe resaltar, amigos, que en las versiones distribuidas en los Estados Unidos O versiones americanas Abundan mucho las motorizaciones GDI Recuerden que los GDI tienen la ventaja de ser más eficientes, menos consumidores y dar más potencia Pero, a cambio, son más delicados La verdad, las cosas como son Amigos, respecto de las demás motorizaciones a gasolina, que son dos Tenemos una de 1.4 litros de 4 cilindros con 109 caballos de fuerza Y bueno, aquí me gusta muchísimo que entrega unos 40 kilómetros por galón de gasolina Para mí, esta tiene la mejor relación peso-potencia-consumo de estas motorizaciones Y por otro lado, tenemos una de 1.2 litros 4 cilindros también De unos 86 caballos Que bueno, no tiene la mejor de las potencias, pero vamos, funciona Como ven, amigos, la versión americana es la que tendría mayor potencia Pero también es la más delicada ¡Ahí mi madre! En resumen, la que debes buscar es la de 1.4 litros Si te está gustando este video, recuerda dejarme tu like Suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones Aunque amigos, seamos honestos Todos sabemos que el Kia Rio no se trata de potencia Porque no es un auto deportivo ni lo pretende ser Es un auto que compite en una categoría bastante popular En la que se encuentran autos como el Ford Fiesta Nissan Versa, Hyundai Accent Honda City y Toyota Yaris Por lo que pueden ver, un segmento bastante competitivo Y considero que este Kia Rio puede ser una de las mejores opciones en este segmento Amigos, este Kia Rio también tiene algunas partes no tan positivas ¡Tengo miedo! Como saben, su seguridad contra accidentes o ante un accidente puede ser bastante mejor Sus acabados interiores, es decir, sus plásticos También podrían ser algo mejores Eso en sentido general Bueno, para lo primero, lo que recomiendo es no utilizar tanto este auto en autopistas Para viajes largos, a altas velocidades Porque vamos, su seguridad no es la mejor Lo ideal es que este auto se utilice en ciudad, a velocidades de ciudad Para reducir riesgos Y para lo segundo, yo pienso que esto es algo típico del segmento Porque recuerden que estamos hablando de autos económicos Aunque tampoco es que el interior del auto se va a caer a pedazos Ni nada por el estilo Si has llegado hasta este punto del video Me gustaría que me dejes un comentario con una fruta debajo Y así sabré que has llegado hasta este punto También es una buena forma de trollear a los que no ven el video completo ¿Por qué? Porque ellos van a ver el comentario con esa fruta Y no van a entender de qué se trata Así que con esa dinámica nos vamos a divertir un poco, ¿no? Comenta tu fruta debajo Pero volviendo con el auto, mis amigos Acá lo importante es estar consciente de que este es un auto para el día a día De buen espacio, de buen consumo Y lo que a mí más me gusta, de extrema confiabilidad Claro que sí Obviamente, en el caso del motor 1.4 litros Que es el recomendado por mí Y que la verdad, hace un trabajo excelso e impecable Llevando a la vez una de las confiabilidades más altas del segmento Un auto de fácil tenencia y mantenimiento en general Y que no te va a estar llevando al taller con frecuencia Que es lo que la mayoría buscamos en realidad Sus precios tampoco suelen ser exorbitantes Si tenemos en cuenta los precios de los autos hoy en día Es un auto de bajo consumo, de bajo mantenimiento Con un bonito diseño y buen espacio Y creo que todo ello, mis amigos Es una receta para el éxito en cualquier auto o en cualquier modelo Y cualquier tipo de conductor Aunque sea uno principiante Encontrará que este auto es muy user friendly Por sus dimensiones, entre otras características Y es por todo ello, mis amigos Que les digo Que si tienen la oportunidad Busquen este Kia Rio de tercera generación Con motor 1.4 litros Y transmisión automática o manual Eso me da igual Porque sin importar la que elijas En la mayoría de casos te va bastante bien con este auto Eso sí, es un auto usado ya con algunos años Por lo que es requerida una revisión mecánica Antes de comprar este auto Para así evitarte sorpresas desagradables Me gustaría que me dejes tu opinión respecto de este auto En los comentarios Si lo has tenido Si conoces a alguien que lo haya tenido Y su experiencia al respecto Hasta yo quiero saber Y bueno mis amigos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Déjenme su like Comenten Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Muchas gracias por su atención